¡Suscríbete al canal! El sacerdote arconte y os vamos a enseñar la forma más fácil de lograr este caso. Todos los acasos no tienen secreto, todos tienen una esquina donde combatir favorablemente sin ser muerto. Y como veis, como todos los acasos tenemos las condiciones, si todos los jugadores mueren, la escuadra volverá a órbita. Quemaduras eléctricas hacen más daño, es decir, los enemigos que tengan armas eléctricas nos harán más daño. Como tenían gran bonificación de daño, pero nosotros si tenemos armas eléctricas también haremos más daño, aunque es recomendable llevar armas eléctricas. Interruptor, los discípulos de la oscuridad que fijen mucho daño cuerpo a cuerpo. No peguéis cuerpo a cuerpo porque os matarán de un toque a más de uno. Recomendado. Malabarista, no aparecerán paquetes de munición para el arma que tengas equipada. Ya lo ponía bien claro, para el arma que tengas equipada. No significa que no aparezca munición, sino que para el arma que tengas equipada no aparecerán, pero sí aparecerán para otras armas que llevéis en equipamiento en ese momento. Y luego, épico, que es un gran número de enemigos, muy protegidos y altamente agresivos. Lo típico del ocaso semanal. Vamos a empezar. Vamos a ir un poquito rápido y vamos a enseñar la forma más sencilla de lograrlo. La verdad que el sacerdote arconte es uno de los más pesados. Con su teleport y que se va y viene como quiere. Y aparte es resistente. No es una cosa que sea flojo. Los caídos del sumidero de Ishtar, en Venus, se llevaron a un sacerdote arconte del presidio de los ancianos, el que está en el arrecife. La recompensa de la reina es alta, así que es poderoso. Tenemos que encontrarlo antes de que restauren su alma. No tardarán en restaurar el alma del sacerdote. Será mejor ir hacia las cuevas. A ver, nos gira. Sí, ya salió. Ah, que te has puesto una... El fuego verde, ¿no? Que te has puesto, Kira. Así es. Que bueno. Bueno, en esta pantalla nos enfrentamos a Vex y también nos enfrentamos a caídos, con lo cual nos pedirán que llevemos en ocasiones fuego. Bueno, en ocasiones no. Vamos a tener que llevarlo todo. Si no, uno de nosotros, los compañeros, vamos a tener que llevar electricidad, elemento eléctrico, elemento de fuego y elemento de vacío. Como veis, hasta los aguijones. Los aguijones, ahí donde los veis son los más peligrosos, porque aparte de tener un escudo de fuego, nos disparan con rayos eléctricos, que tienen bonificación de daño, en este ocaso. Uff, que me mata. Uff, que me mata. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te habrán pegado un puñetazo, que hay daño físico, y te has acercado demasiado. Tranquilo, ahora te curamos. Estás bien situado. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, esta pantalla si la juegas a distancias, media distancia, largas distancias y medias, la verdad que es bastante más sencillo, aunque se tarde a veces un poquito más. Es más recomendable, irá más seguro. Y como bien sabéis, se trata de superar el ocaso, no se trata de ver quién mata más, ni si lo hacemos súper rápido, un récord de contrarreloj. No, no. Es superarlo. Estamos enseñando a superarlo de una forma sencilla y eficaz, como la que vamos a hacer. Aquí hay dos opciones, podemos dejar que se maten entre ellos. Los caídos están en pelea con los Vex, y podemos hacer, o que se maten entre ellos, que ganarán lo más seguro que ganen los Vex. Ah no, ganan los caídos. Sí, sí, es verdad, ya lo probé una vez. Ganaban los caídos. Los capitanes esos, huyendo todo el rato. Voy a cambiar de arma. Bueno, no, ahora no, que no tengo munición. Se vaya cargando. Qué buena. Gracias. Cuidado ahí, con los mirotadores. Vamos a ponerle epílogo. Yo me voy a poner a venganza de Bryce. Necesitamos pasar. Echaré un vistazo. Está cerrado Akali Kanto. Necesito tiempo. Cuidado. No. 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 Cuidado que vienen Me cachen la masa Pasa, pasa, te vas a quedar ciego ahí Se ha quedado ciego ya Oh, me mato Cuidado que me mato Hay uno detrás Uno detrás, gira Bueno, ahora tenemos francotiradores abajo unos cuantos Ya, poquito a poco A menos Oh Cuidado que da Yo cuido los arpeos aquí Cache la va a dar Listo, arpeos fuera Y como ya he dicho La electricidad se nota que tiene bonificación de daño Porque caen los enemigos Ellos no salen daño Pero nosotros a ellos también Como podéis apreciar Ahora cuidado esta parte No os confiéis Están restaurando al sacerdote arconte Me quedé sin turbo Ahora Vamos a atacarles de diferentes francos Vamos a atacarles de diferentes francos Hola A freír espárragos Falta el kira Bueno, ahora estamos en la parte final Aquí hay dos formas también de hacerlo Una es de Desde aquí mismo Que esta es la entrada A la parte del arconte De uno en uno Con bazooka Y la otra Desde la plataforma De ahí arriba Nos podemos meter Bajo el suelo Podemos meter bajo el suelo Como una rata Que no lo vamos a hacer Es una opción Pero no No lo vamos a hacer nosotros Vamos a usar la del callejón Va a burbuja de daño En el callejón De daño, vale Pero por qué la pones ahora Ah, vale Aquí aunque sean escorias No os confiéis Porque hay daño Bonificación de daño También por Físicamente Con lo cual Hay que ir con ojo Porque Nos acabarían matando Con bastante facilidad Si nos dan un golpe Uno, dos golpes Y KO La verdad Cuidado, cuidado Nave, nave, nave Pa' atrás Yo me voy pa' atrás Uf Toda la nave, ¿no? Al final La nave me ha buscado Si, si, si Ya te lo dije Por eso me fui pa' atrás No sería la primera vez Que me caza a mí Oh, se fue la barrera Cuidado Esto no vale Cuidado, cuidado, cuidado El tío se teletransporto El tío se teletransporto Si, es verdad Si, si Muerto Le he quedado No quedan escorias Y aguijones Y algún capitán quedará arriba, eh Cuidado No, se me maté, pues Ah, no sé Que quedó Un saludo Cuidado Cuidado Bueno Nos cargamos Bueno, nos cargamos Que yo lo abro si tiene Espera, espera Que me voy a poner Me voy a cambiar a la gallarjón ¿Seguro que es una buena idea? No, no, ya le hemos dado Kira, kira ¿Qué te están hablando? Es más Me voy a poner un poco de fuerza Para hacerle un poco más de daño Cuidado, que vienen las arpías Me voy para atrás, me han quitado casi toda la vida Bueno Ahora es cuando Pongo Pongo Fuego Oh, me ha matado, me ha matado Cuidado O eléctrico Si te pegas con eléctrico también funciona, eh Os recomendamos que desde aquí del callejón Siempre se quede uno arriba Porque si morimos los 3 Volvemos a orbit Y volvemos a empezar Es una recomendación Tiene 3 capitanes Caídos Ok Amarillos Amarillos Bueno Y amarillos Vaya, vaya Nos quieren buscar las cosquillas Vamos, en pocas palabras Te pones tu de cebo, intoxication Y yo te cubro, va En serio, en serio, yo te cubro, de verdad ¿Quién lleva francotirador? O eso Cuidado, invisibles Oh, por vano Ya está casi muerto Copia La porcaria Pongo en el callejón Vaya toque le pegué Cuidado, cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo. Cuidado, vienen, vienen, vienen dos. Buah, ya está casi muerto. Ya está, muy buena. Y con que llevéis armas bien preparadas para la misión, sobre todo ya os digo que la electricidad quita mucha vida, y bazocas como el Gaiarhon, que es muy potente, se hace tan rápido como esto. Buah, el baile de mal. Mira, invisible. El baile de la victoria. El baile de la victoria. Y como ya digo, se puede hacer desde arriba, de la plataforma arriba bajo tierra, pero no podréis dispararle bazocas con tranquilidad porque ahí estáis muy apretados, o desde el callejón como hemos hecho, que es más divertido, ¿eh? Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Ah, mira, no lo habías hecho tú, no, Kira. En lo caso. Ah, no lo había hecho. Muy buena. Espero que os haya gustado. Nos vemos en siguientes vídeos. No olvidéis de comentar y dar like si así lo creéis. Y hasta siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Déu!